¡Un poni rosa! ¡Wiii! Uno Dos Tres ¡Goooo! ¡Aaah! 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 ¡Ayúdate, papo! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Aaah! 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 ¡Qué bobas! ¿Te asustaron a un buen? ¿Kiddy y Eva están locas? ¡Las asustamos bien chido! Realmente pensamos que gritarían más fuerte Nos pudo haber dado un paro ¿Acaso no piensan lo que hacen? Si es cierto, ¿para qué vienen con nosotras solo para burlarse? ¿Y ustedes por qué están durmiendo en nuestra habitación? Sí, era nuestro turno de dormir aquí Ustedes deben dormir en un armario negro y oscuro ¡Mocosas malcriadas! ¡Ahorita nos la van a pagar! ¡Vengan aquí! ¿Por qué darse en nuestra habitación? ¡No, no las dejaremos hasta sacarlas de aquí! ¡Vamos! ¡Chile, nos vamos a desayunar! ¡Mamá hizo el desayuno! ¡Será mejor que vayamos a la cocina! ¡Luego nos encargaremos de estas mocosas! No tuvimos mucha suerte con las hermanas que nos tocó tener Eso es cierto Vamos a la cocina ¿Para qué? Alice, no seas tonta A comer ¡Ah! Es que de hecho estoy abierta ¡Seguro hay algo delicioso! ¡Espera! ¡No empiecen sin mí! Chicas, ¿cuántas veces tengo que llamarlas? Mamá, ya llegamos ¿Dónde está la comida? Mi estómago está gruñendo Bueno, siéntense y tomen su té Mientras tanto, yo voy a recoger la ropa, ¿de acuerdo? Hay que comer rápido antes de que lleguen nuestras hermanas No dan ganas de desayunar a su lado Pero bueno Eso sí Solo de verlas se me revuelve el estómago Voy a aventarte esto a la cabeza Chicas, ¿te os importaría ayudarme? Es que hay mucha ropa que tengo que colgar Ahorita lo hacemos ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Esto apesta ¿Subir la cama al segundo piso? ¿Es neta? Pues bueno ¡Hora de descansar! Oye Estás subiendo tus patas sucias a mi colchón ¿Qué onda? ¿Desde cuándo eres tan limpia? ¿Sí es cierto? Todavía falta que hagamos este cuarto a nuestro estilo Eso sí ¡Genial! ¡Yu-hu! ¡Fiesta de basura! Cuanta más basura tengamos en la habitación Más chida estará ¡Yu-hu! ¡Ahora empecemos con la cama! ¡Me encanta el negro! ¿Está tan chido? Ahora ya no se notarán las huellas en los zapatos en las sábanas negras Alice Pásame el tazón A ver ¡Guau! ¡Qué buena idea! Tenemos que tirar a la basura toda esta ropa negra de nuestras hermanas ¡Quiten sus mugrosas manos de nuestras cosas! ¡No! ¡Ustedes responderán por esto! ¡Ah, sí! ¡Entonces también romperemos sus cosas! ¡Este es mi top rosa! ¡No! ¡Eso no! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Chicas, no! ¡Ya van peleando toda la mañana! ¡Ya basta! No es nuestra culpa que tengamos hermanas estúpidas ¿Quién es estúpida, ah? ¡Yo no soy así! ¡Tú eres estúpida y aterradora! ¡Estamos cansadas de vivir en la misma casa! ¡Ni siquiera tenemos nuestras propias habitaciones! ¡Cuánto más tenemos que soportar! Prometo que pensaré en algo, ¿sí? Pero por favor no griten Alice y yo queremos nuestra propia habitación Y nuestras propias camas Piden mucho Bueno, ya Kitty y yo viviremos en la habitación de invitados Y la decoraremos como querramos Pues muy bien Nosotras nos quedaremos con la habitación de mamá y papá Y le haremos una renovación Pues chido por ti ¡Qué complicado es tener cuatro hijos! ¡Qué horror! Apenas pudimos traer la cama ¿A quién se le ocurrió la idea de arrastrar una litera hasta el segundo piso? Lo único bueno es que nos desharemos de nuestras terribles hermanas La cama no se ve muy bien Parece que necesitaremos pintarla Necesitaremos una cama rosa Genial Tendámosla rápido Se ve genial Pero eso no es todo ¡Te a qué guirnaldas! Deberíamos ponerlas en la cama también Toma, enrédalo de ese lado y enróllalo al tubo ¡Wow! ¡Qué lindo se ve! Agreguemos almohadas y peluches Jessica, tú sigue mientras me pinto los labios ¿Para qué? Bueno, quiero hablarle a Chris Tengo que arreglarme, pintarme los labios ¿Y tengo que hacerlo todo yo sola? ¡No manches! ¡Oh! Jessica, hablaré tantito con Chris y ahorita le sigo Chris, hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias ¿Recuerdas que íbamos a ir esta tarde al cine juntos? No podremos ir juntas Tuvimos una pelea con nuestras hermanas Ah, Jessica, arregla esa almohada de ahí y quita las cosas de la silla ¿Qué? ¿Ahora me mandas? ¿No ves que estoy hablando con Chris? ¡Órale! ¿Y entonces se pelearon feo? Bueno, pues podría ir a visitarlas esta tarde, ¿qué te parece? Mejor en otro momento, tenemos un cochinero aquí Por supuesto que es un cochinero, estás hablando por teléfono y no limpiando la habitación Chris, te marco más tarde ¡Adiós! Solo te falta lamer el teléfono ¿Cómo ahí está tú, Chris? Déjame en paz, no seas celosa Mejor construyamos la cama de nuestros sueños Aquí falta algo ¡Calaveras! ¡Chido! Eso es Como que la habitación está muy limpia Sí, tenemos que tirar basura ¡Eva, Kitty, pero ¿qué han hecho? ¿Por qué la habitación es un cochinero? Mamá, está limpio ¿Qué onda? Será mejor que se reconcilien con sus hermanas Porque me duele Que ustedes se pelen todo el tiempo Mamá, deja de lloriquear ¿Crees que es en serio que nos afecta? ¡Claro que no! ¡Vamos, Marcel, de la habitación y no nos interrumpas mientras la decoramos! Pues muchas gracias Queridas hijas ¿Cómo es posible que no me pesara en la mañana? ¡Qué horror! Debo cuidar mi peso ¿Otra vez te estás quejando por tu peso? Déjame en paz, eso no es asunto tuyo Y de hecho, comer hamburguesas es malo Mira quién lo dice ¡Ah! ¡Qué pesadilla! Subí como tres kilos Es poco ¿Cuánto necesitabas? ¿Estás loca? Tenía que perder cinco kilos Y ahora subí ocho ¡Lucen! ¡Largo de aquí! Ahora te llamaré la baja que subió tres kilos ¡Ah! ¡Qué maldita! Buenas tardes, señora Christy Hola, Chris ¿Vienes de visita? Genial, me voy de casa Temo que ya no puedo estar más aquí ¿Y qué fue lo que sucedió? No sé, han peleado toda la mañana Esto es una pesadilla Ah, no se preocupe, señora Christy Ya mismo voy a pensar en algo ¡Hola, Chris! ¿Has venido a ver a Alice? ¡Chris! ¿Qué onda? ¿Estás hablando con esa loca rubia? No soy estúpida, ¿ok? ¡Ay! ¿Ya lo ves, Chris? ¡Ya sí llevan cuatro horas! No se preocupe, puede contar con él ¡Excelente! Entonces te encargo esto Chicas, ¿no pueden reconciliarse ellas y vamos todos juntos al cine? ¡No! ¡Jamás! Eva y yo iremos al cine Genial Ustedes dos irán a alguna parte Y Alice y yo nos iremos con Chris ¡Ah, no! ¡Chris irá con nosotros! ¡No! ¡Chris viene con nosotras! ¡No! ¡Con nosotras! ¡Él es mi amigo! ¡Ah! ¡No! ¡Chicas, ya! ¡Ya paren de jalarme! ¡Me van a arrancar el brazo! ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Ya verás! Zack, ¿has visto a las chicas? Sí, sí, ajá ¿Sí qué? ¿Las viste o no? ¡Ajá! Sí, sí ¡Ah! ¡Dame tu teléfono inmediatamente! ¡Ey! ¡Cindy! ¡Tengo zombies ahí que destruirán mi planeta! ¡Devuélvemelo! ¡Te pregunté si has visto a las cuatrillizas! ¡Yo no estoy al pendiente de ellas! ¡Qué raro! ¿Habrán olvidado que teníamos clase? ¡Qué mal! ¡Hola a todos! ¡Uf! Ben, pensé que se habían olvidado de la clase ¿Qué? ¿Tenemos clases hoy? ¿En serio? Alice, ¿a qué vinimos a la escuela, según tú? ¿A presumir? No me sorprende nada juzgar por tus calificaciones Calladito te ves más bonito, Zack ¡Qué pecs vagabundos! ¿Qué cuentan? ¿Por qué se nos quedan viendo? Me alegra mucho verlas a todas Al rato vamos al cine, ¿verdad? ¡No vamos a ir con esta gente apestosa! Te voy a romper el dedo No, oigan, ¿se están peleando? ¿Y qué hay que hacer? Vamos al cine sin ellas y todos estarán bien ¡Cómo me chocas! Mejor arreglemos nuestro maquillaje Oigan, nos molestan sus polvos apestosos Deberías tirar esas sombras a la basura ¿Sabes cuánto cuestan? No nos importa ¡Ya me entrasaron! ¡Ya! 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 ¿Cómo las reconciliamos? Aún no lo sé Necesitamos ideas sobre cómo reconciliarlos Le pregunté a Chris y él tampoco sabe qué hacer con las chicas ¡No! Ya sé, si las encerramos en la escuela ¿Seguro se reconcilien por desesperación? Ajá, armarán un desastre y mandarán a llamar a su mamá Y luego nos armarán un pleito del tamaño del mundo por esa idea Chicos, ya lo pensamos y decidimos hacer una fiesta Aquí están las invitaciones, vamos a comer galletas y pasteles ¡Vaya, qué genial! Nos vemos a las seis ¿A las seis de la mañana o de la tarde? Alice, parece que te hubieras prohibido pensar Gracias, ahí estaremos Nos vemos Ahí es donde las reconciliaremos En pocas palabras, haremos una fiesta en nuestra habitación y están invitados ¡Vamos a ti borrarnos de papas fritas y beber Coca-Cola! ¡Los esperamos a las seis! ¡No! Esto va a ser divertido ¿Y cuándo se van a reconciliar mis hijas? Má, dame dinero ¿Para qué? Eva y yo vamos a tener una fiesta genial con nuestros compañeros de clase ¿Y Jessica y Alice irán con ustedes? ¡Claro que no! ¡A ellas no las invitamos! Mami, dame un poco de dinero ¿Y para qué lo quieres? Vamos a hacer una fiesta y queremos decorar todo bien padre ¿Entonces ustedes también van a invitar a todos? Pues claro ¡Nadie vendrá con ustedes! Ya lo verás Bueno, ya lo veremos Pero no se peleen Les daré dinero solo si prometen que van a limpiar la casa después ¡Pero mamá! ¿Por qué hay que limpiar? Yo estoy de acuerdo Me encanta limpiar y por el bien de mi mami puedo limpiar toda la casa Perfecto Entonces comienza con la sala Ojalá que limpiarlas acerque un poco Jessica, tenemos que limpiar más rápido que ellas para conseguir el dinero de mamá Entonces tú lava el piso y yo sacudo el polvo Fuera de aquí Nosotras vamos a limpiar Después de su disque limpieza habrá que desinfectar toda la casa ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Toma! Ustedes tomen esto, par de demonios No nos dejan vivir en paz Igualmente Justo lo que necesito Bájalo Bájalo rápido ¿Querías decir algo? Nos vengaremos ¡Qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo! Ustedes se van a quedar aquí y nosotros nos iremos a divertir a la fiesta Amigos, qué bueno que vinieron Estamos muy contentos de verlos Miren, nos vestimos de rosa especialmente para ustedes ¡Gracias! ¡Ahora a divertirnos! ¡Sí! Alice, no sé, ¿te gustaría tal vez besarme de nuevo? No sé Cis, te estoy vigilando No te dejes ¿Cómo puedes ver, Chris? Tengo una guardiana aquí Bien, pues bueno Pues ahora pelea de almohadas ¡Toma esto! ¡Oye! ¡Jéssica, piensa! ¡Jéssica, piensa! Jessica, ¿estás bien? Dame la mano, arriba Alicia ¿Son dos? No manches Creo que la golpeé muy fuerte ¿Qué se pasó? Podría haberme quedado igual de estúpida que Alice ¿Qué? Chicas, vamos a salir un segundo Ah, cierto Volvemos enseguida Quizás nos están preparando una sorpresa No lo sé Quizás Alice, yo aún no puedo olvidar cómo me besaste Eso fue por negocio Pero ya, olvídalo ¿Cómo así? Pero si tú me gustas Pues tú también me gustabas Pero luego Adam de otro grupo le dio like a mi foto Y ya, ¿entiendes? No entiendo ¿Cómo te lo explico? No hay necesidad de explicar nada Chris, ¿qué haces? Hey, tú también intentaste besarme ¿Qué? Vete al diablo, idiota Lo sabía Maldita sea Ahora, ¿cómo se comunica uno con las chicas? ¡Muy bien! ¡Eh! ¿Por qué se empuja? ¿Están muy anchas o qué? ¿No tienen suficiente espacio? Pues váyanse a su habitación rosa y ahí quédense Chicas, no empiecen Cierto Se acaban de reconciliar ¿Y a ti quién te preguntó? Ah, ya Otra vez me fastidio el color rosa ¡Váyanse! Y a mí el color negro Así que ustedes váyanse Ay, ya van a empezar ¿Ah, sí? Ven aquí ¡Ah! 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 ¿Pero qué son esos gritos? ¡Exijo que se calmen inmediatamente! Señora Christie, sus hijas están peleando de nuevo ¿Se estaban peleando de nuevo? ¡Ay, por favor! Se habían reconciliado y ya todo estaba bien ¡Caiste! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué nos hacen? ¡No lo sé! Con esas máscaras en la mañana las asustamos ¿Entonces ustedes planearon esto? ¡No! ¡No fuimos nosotras! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Nadie las volverá a encontrar Se pelearon y ahora nadie le importa lo que pase con ustedes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es hora de que se despidan! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicas, perdónenme! ¡Estaba equivocada! ¡Nosotras también nos equivocamos! ¡Las amo! ¡Parece que esta es la última vez que nos veremos! ¡Ja, ja, ja! ¡A pesar de todo! ¡Ahora que no eres hermana! ¡Qué genial! ¡Ya se reconciliaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Mamá? ¿Mamá? ¡No inventes! ¿Estás loca? ¡Casi nos da un paro del susto! ¡Ja, ja! ¡Pero ahora ya no se van a pelear más! ¿A poco no estuvo padre? ¡Mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Visitarnos! ¡Hola, chicas! ¿Chicos? ¿Por qué están vestidos así? No queremos que se peleen, así que venimos vestidos de rosa y de negro también. Bueno, esto es para que nadie se enoje. ¡Vaya! Negro con rosa no se ve tan mal. Chicas, discúlpenos por haberles mentido, pero es que todos éramos amigos. Ajá, y queremos seguir llevándonos entre todos. No se preocupen, ya nos reconciliamos. ¿En serio? Sí, decidimos que no perderíamos el tiempo discutiendo. ¿Y qué importa a quién le gusta qué color? Entonces, ¿hacemos un fiestón? ¡Sí! Entonces, vamos a preparar todo. Alice, ¿puedo hablar contigo un segundo? Vuelvo enseguida. Bueno, ven, vamos a la calle. ¡Vuelvo! 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 Pero qué bonita es mía. ¿Qué onda, chicas? Oye, ¿qué te pasa? Este es mi helado. ¡Cállate! Mira lo guapo que está. Muchas gracias por el cumplido. No, tal vez ella también me llame guapo. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¡Oh, guau! ¡Ella me acaba de tocar! ¡Oh, guau! Vaya que corrí con suerte. ¿Qué has hecho? Podríamos haber copiado su tarea de física. ¿Qué tarea? ¿Has olvidado con quién te llevas? Seguro ya tienes una idea de cómo arruinar la clase. Por supuesto. Mil un ideas tengo en mi cabeza. ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Viene la reina de la escuela! Por supuesto que mi día ya se arruinó. Porque la primera persona que encuentro en la escuela es a ti, mía. Odio a los matones. Ah, bueno. Parece que alguien se está buscando problemas. Guau, estoy flechado. Mi día de repente ya es increíble. Bueno, chicas, ya me voy a clase y les recomiendo hacer lo mismo. De todos modos, es el primer día de clase. Sé que él va a ser mi novio. O mejor dicho, ya lo es. Eso ya lo veremos. Adam, ¿has algo con esta igualada, sí? ¿O no respondo por mis actos? Eva, despierta, Zack, y ve a clase. Yo tengo unas cosas que hacer aquí. Ah, ya entendí. No soy tonta. Zack, Zack, Zack. ¡Mía! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡De una vez, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Esto es justo lo que quería! ¡Muchas gracias por la eficiencia! Vaya que sí elegí la mejor habitación para ustedes, señorita. ¿Qué así? ¿Ah, sí? Porque usted no me defendió para nada en clases. Bueno, yo pensé que tendría un guardia de seguridad que sería quien la cuidaría. Pues, ¿quién sabe a dónde se fue? Desapareció. Siento no haber estado tanto tiempo, señorita Casey. Estaba aplicándome hielo. ¿Cómo diablo serías capaz de protegerme si alguien te puso el ojo morado? Órale. ¿Y quién te golpeó de esa manera? ¡Oh, hola de nuevo! Ahora viviré aquí. ¿Qué acabas de decir? Señor Chris, ¿qué pasó con nuestro acuerdo? Oh, señorita Casey. Yo no tengo idea de qué fue lo que sucedió, pero ahorita mismo lo resuelvo. No tienes que preocuparte. No hay más habitaciones disponibles, por eso voy a vivir aquí. ¡Oigan! ¡Hagan algo ahora inútiles! ¡Claro! ¡Hagan algo! ¡Lárguense de aquí y déjenme desempacar! ¡Hazte a un lado! ¡No puedes pasar! Escucha, mi parte del cuarto es VIP. Así que una escoria como tú no tiene derecho a cruzar nunca esta línea. ¿Quedó claro? Estás bien mal. ¡Oye! ¡Yo dormiré aquí! ¡Oye! 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 ¡Hurra! ¡Sí! ¿Y yo qué me esforcé tanto en mi tarea? Espero que a la señorita Casey le guste. Solo que si no hay té, ella me matará. ¡Pero qué rico se ven estos chocolates! No sé de quiénes son, pero no creo que se enojen si me como uno. ¡Oh! ¡Eres un sucio ladrón! ¡No tienes permitido tocar los chocolates de la señorita Casey! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Lleguemos a un acuerdo, ¿ok? Te pagaré lo que tú quieras. ¡Adiósito! ¡Alto ahí, ladrón! Creo haber escuchado la alarma. Pero ¿quién se comió mis chocolates? ¡Ahora van a ver! Esto no se va a quedar así. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero creo que esto es lo mejor que he visto. No podría estar más de acuerdo. Pero una remodelación no le quedaría mal. ¡También estoy de acuerdo! Nadie más debería saber de esta habitación secreta. ¡Un acuerdo más y terminamos siendo amigas! ¡Mejor me callo! ¡Maldito sea! Mal momento para dejar que mi sirvienta fuera de vacaciones. Hola, señor Nate. ¿Cómo está? ¿Todo se encuentra bien? Sí, le agradezco mucho por haberme dado la mejor habitación del campus y en el último momento. Hice mi mejor esfuerzo. Deme mi Coca-Cola, por favor. Aquí tiene. Bien, gracias. Bueno, ¿qué necesita? Bueno, me olvidaste. Algo importante. Ah, cierto. Bien, ahora sí. Maldito sea. Debería haberlo contratado como mi sirviente. ¡Te doy la bienvenida a mi apartamento! ¡En realidad es nuestro! Se ve muy equis, pero eso es algo que pienso arreglar de inmediato. Aquí estoy. ¡Hola, querida! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Muah! Mira esta pesadilla. Hay que solucionarla. Alguien dijo que era la mejor habitación del campus. Pues sí era la mejor, hasta que tú apareciste. Chicas, vamos. Por favor, no peleen. Casi estoy lista. Mira qué belleza. ¡Guau, se ve increíble! Vale, me voy. Que tengo 100 pedidos más hoy. Disculpa, pero pensé que me ayudarías a hacerlo real. Lo siento, cariño. Hoy no, tengo que irme. Y sí, no le dije a nadie de la habitación. Muchas gracias por eso, amiga. No te enojes, Casi. Estoy aquí por una razón. Porque prometí ayudar, así que ayudaré. Vaya, pero es tan lindo. Yo también puedo ayudar. No, tú lárgate de aquí. Ya te la pasas siguiéndome todo el día. Pero yo... Te dije que te largues. ¿Acaso estás ciego? Ya hay suficiente ayuda sin ti. Como usted diga. Bueno, ya que nadie me ayudará, lo haré todo yo misma. ¡Oye! ¿Qué haces, estúpida? Esa era mi muñeca favorita. ¿Ah? Ya basta, mía. Creo que estás exagerando. ¿De qué estás hablando? No tenía brocha. Si quieres una habitación negra, tendrás una habitación negra. ¿Y cómo quieres que la tengas si ni siquiera me dejan pintar las paredes? Casi y yo haremos la habitación de tus sueños. Solo déjanos un momento solos, ¿de acuerdo? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Vete, vete, vete, vete! ¿Ah, sí? Pues bueno, me voy. Bien, finalmente estamos solos. Para ser honesta, me sorprendió mucho que le pidieras que se fuera. Me gustas desde el primer momento en que te vi y le dije a mía que se fuera para poder hacer esto. ¡Ajá! Así que a nuestros tortolitos les gusta apostar. ¡Eso es muy bueno! A ver, habitación número 13. Debo recordar dónde vive mi amor platónico. ¡Me será útil! ¡Eres tan atlético! ¡El novio de mis sueños! ¿Entonces ya soy tu novio? ¿No sabías? Oye, cátale una foto. Vale. ¿Qué no sabías? Ahorita van a ver. ¡Perfecto! Y ahora el truco de un verdadero superhéroe para la mejor chica del mundo. ¡Te lo mereces, guapo! ¿Te golpeaste muy fuerte, cariño? No, no, yo estoy bien. Vamos, no te preocupes. ¿Cómo no te diste cuenta de que ese animal te robó el tapete? ¿Y cómo es que yo iba a hacerlo? Estaba a mis espaldas. ¿Te estás diciendo que es mi culpa? ¡De hecho, es su culpa! ¡Cierto! ¡Mía! ¿Y tú por qué rayos viniste con nosotros? ¡Escómate ahora! No, no los dejaré en paz hasta que tu amado Nate me elija a mí. Ni siquiera los sueñes. Ya vámonos de aquí. Vámonos lejos de esta loca. ¡Qué hermosa foto nos tomé! Así es. Decidí imprimir todas las fotografías y luego elegí la mejor. Las paredes se escuchan. ¡Qué bueno que se me ocurrió lo de los globos! No fuiste tú, sino yo. No tú, sino nosotros. No exactamente nosotros. Sí, porque se me ocurrió a mí. Genial. Por tu culpa nunca escuchamos nada. Oye, tú empezaste a discutir conmigo y ahora no sabemos qué esperar de esa loca de mía. Oye, Casey, espera. Estoy molesta contigo. En verdad eres tan bonita. No te ilusiones con eso. ¿Qué pasa? ¿Aún sigues enojada? Bueno, en realidad sí. Bien, ahorita mismo lo arreglo. Después de todo mantuvieron su promesa y decoraron esta habitación como yo quería. ¿Y yo qué pensé? Que con su romance no tendrían tiempo para esto. ¡Qué fastidio! ¡Suficiente! No respondo por lo que haré. Estoy segura de que esa fue idea de Casey. Sí. Al principio sentí lástima por ella y no quería ser tan dura con ella. Pero ahora ya me cansé. ¡Me las pagará! ¿Y qué piensas hacer? Las paredes se escuchan. ¿Qué te parece? Qué bueno que tú y yo seamos amigas y no enemigas. Ay, perdón por interrumpir su romance. ¿Puedo sentarme? ¿Qué pasa? ¿Qué rayos quieren? Creo que Nate y yo hemos dejado bastante claro que no queremos tu horrible compañía. Y aparte trajiste a una amiga. Chicos, quiero hacer las paces con ustedes. Estaba equivocada. ¿Hablas en serio? No te creemos. Se los juro. La cosa es que mañana es mi cumpleaños. ¡Felicidades! ¿Contenta? Déjanos en paz. Quiero hacer una fiesta. Y los quiero invitar. ¿Quieren venir? No, no queremos. Malto, por favor no me digas que planeas hacer tu fiesta en la habitación secreta o algo así. Sí, exacto. Mia quiere hacer una fiesta en la habitación secreta. Oye cariño, no podemos faltar. Seguro que Mia trama algo horrible. Ve por tu cuenta, yo no quiero ir. No, sí irás. Yo mismo decidiré qué hacer, ¿ok? No, tú no decides. Vamos a ir juntos. Y si no vamos, ¿entonces qué? Entonces simplemente rompo contigo, ¿oíste? Vale, Mia. Casey y yo iremos a tu fiesta juntos. ¡Genial! ¡Son los mejores! Ay, pero ¿cuál es tu problema? Se ve demasiado falso. ¿Me entendiste? Ajá, pero ¿qué obtendré a cambio? Tranquilo, relájate. No me burlaré de ti durante un mes, ¿ok? Pero eso no. A mí me encantan las burlas que haces. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Si es así, entonces tienes un sentido del humor muy extraño. Vale, de acuerdo. Yo lo haré porque... Pues porque... Pues porque yo... ¿Qué? Pues me gustas mucho. ¡Eres un bromista! Pues al menos ya lo intenté. Vale, una vez más hablemos sobre el plan de acción y lo grabaré para tener evidencia. Está bien lo que tú digas. Amigos, ¿qué creen ustedes que Mía y yo estemos planeando? Dejen su comentario. ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Pero qué hace este nerd aquí? Yo lo invité. Pero ya habíamos hablado. ¡Confío en él! Pues yo no. Tranquilas, chicas. Es hora de juego. Algo genial. ¡Cierto! Es muy simple. Lanzas la botella y si cae parada, puedes pedirle un deseo a cualquiera de nosotros. Sabía que tendrías alguna trampa. Bien, yo me niego a jugar. ¿Quieres que te recuerde de lo que soy capaz? Oye, nos llamaste para reconciliarnos. Nosotros ya nos vamos. No, no vamos a ninguna parte. Simplemente no cuentas con nosotros en tu juego. Si nos quedamos, entonces, pues, bueno, vamos a jugar. Tortolitos, hello. Mi es la cumpleañera hoy y sus deseos son órdenes. No, eso es cierto. ¡Carajo! Cariño, pues, ¿qué más? Juguemos. Sí, como sea. Ah, ¿puedo comenzar yo? ¡Qué inesperado! Pues vas. ¡Wow! Puedes pedirnos un deseo a cualquiera de nosotros. Ah, yo quiero... Ah, yo quiero... Ah, yo quiero que Casey me bese. No, claro que no. Ella no lo va a hacer. ¿Así que estás intentando prohibirme algo? No, voy a hacerlo. Bien, entonces, ahora sigo yo. ¡No, yo! ¡Miren! ¡Oh, te salió! ¡Oh, el mío cayó bien! Entonces, mi deseo es... Quiero platicar con Neida Solas. No, él no va a hacer eso. Tú tampoco piensas que me vas a prohibir nada, Mia. Vamos. Pues vamos. Bueno, entonces, ¿qué querías hablar conmigo? ¿Cómo que de qué? Pues de nosotros. ¿Estás bromeando? Solo vine contigo para poder poner celosa a Casey. ¿Estás seguro? ¿No será que sí te gustó? No, yo amo a Casey. ¿Y si hago esto? ¡Cacarea tres veces! Ajá. Ahora, báilame la macarena. Grabaré un video y lo subiré a TikTok. De acuerdo como usted ordene, madame. Chicos, suscríbanse a nuestro TikTok en el primer enlace de la descripción si quieren ver el baile de Nate. Bueno, listo. Basta. Y ahora, viene lo más importante. Bésame. Sí, de acuerdo. Con mucho gusto, mi lady. ¡Eres un traidor! ¡Nunca voy a perdonarte por esto, ¿oíste? ¡Te odio, infeliz! ¡Case! ¡Mía! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Este es el mejor cumple de mi vida! Espera un momento. Escúchame, por favor. ¡No quiero volver a verte ni saber nada de ti! Casey, escucha. No fue mi culpa. La tonta de Mia fue quien me hipnotizó. ¿Acaso estás bromeando? ¿Por qué nunca en la vida creería algo así? Vamos, por favor, perdóname. Bien, empecemos de nuevo. ¡Suéltame! Mia quería que nos peleáramos. Bien, pues por lo visto lo consiguió. ¡Pero qué estúpido soy! ¡Chicos, lo logramos! ¡Chóquenlas! ¿Y qué? ¿Realmente se pelearon? Y no solo eso. Casey lo mandó al diablo. Zack, queremos sin tus conocimientos de física. ¡Sí! ¡Eres todo un superhéroe con esa botella! ¡Muchas gracias! Me alegra mucho escuchar eso de ti, Mia. ¡Ya sé! Puedes elegir cualquiera de mis regalos. ¡Muchas gracias! ¡Eres muy amable! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ábrelo rápido! ¡Guau! ¡Qué bonita está! ¡Y tan suave! ¡Sí! ¡Parece ser el regalo de nuestra parejita de tortolos! ¡Definitivamente! ¡Sí! ¡Cómo se le ocurre darte esto! ¡A mí me gusta mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me llamó? No tengo a nadie con quien hablar. ¡Soy todo oídos! Sabe, creo que nunca voy a poder recuperar a Casey. Bueno, señor Nate. Ya no me volverá a querer como antes porque su amor se acabó. ¿Y dónde está ella? Después de besar a Mia. Después de ese beso accidental con Mia. Ella se fue corriendo a quién sabe dónde y no pudo alcanzarla. Bueno, es que la lastimaste y eso no es tan fácil de olvidar. Yo se lo pedí de rodillas. Le rogué y le dije que empezáramos nuevamente y ella no quiso. Ah, señor Nate. A las chicas no les gustan los chicos que sufren. A ver, ya. Al grano, ¿qué es lo que quieres decir con eso? Tiene que hablar con ella sin todos estos berrinches infantiles que hizo y darle un gran regalo. Me lo hubieras dicho desde el principio. ¿Para qué darle tantas vueltas? Bueno, tenía que ganarme mi salario de alguna manera. ¿Qué hice para merecer esto? Porque todo me tiene que pasar a mí. ¡Guardia! ¿Dónde diablos estabas? ¡Te necesito! Bueno, usted me dijo que no la siguiera a todas partes. No importa lo que te pedí. Pues entonces, ¿qué es lo que pasó? ¡Mi Nate besó a esa maldita estúpida de mía! Pues, si quiere, yo lo puedo golpear. ¡Eso no, idiota! ¡De verdad lo amo! ¡Así que dame otra opción! Cuando mi novia se puso celosa de usted, se enojó conmigo e hizo como si yo simplemente no existiera. ¿Y qué hiciste? Yo durante dos días enteros le supliqué que me perdonara. ¿Y luego qué pasó? Pues, luego yo le di todo mi sueldo y ella me perdonó. ¡Ah! ¡Eres un genio! ¿Pero yo qué? Yo no hice nada. ¿Buscaba algo en especial? Me gustaría comprar la ropa más cara que tenga en esta tienda. ¿Quedó claro? Toma todo lo que quieras. Quiero esto, esto y esto. Gracias, hiciste un poco más feliz mi día. ¡Yohú! ¡Soy la chica más rica del mundo! ¡Woo! ¡Compré todo lo que quise! ¡Ten! ¡Señorita Casey! ¡Me alegro mucho por usted! ¡Ups! Casey, hola. Te ves muy bien hoy. Además, hueles tan rico. Dime qué quieres. ¿Crees que podamos hablar? No tengo nada que decirte. Casey, ¿qué estás haciendo? Esa era nuestra fotografía más padre. Espera. Esto es para ti. No quiero nada que venga de ti. Y no te interpongas más en mi camino. ¡Nunca más! ¡No! ¡Guau, chicos! ¿Por qué andan aventando regalos? ¡Lárgate! Ah, vale, vale. ¿Pero me puedo quedar con el regalo? ¡Sí! ¡Woohoo! Qué raro que no te importe deshacerte de un regalo así nomás. ¿Pudiste dárselo? ¡A tu querida mía! ¡Uf! Sí, mía. Ahora estás en graves problemas. ¿Y para qué nos trajiste aquí? Solo quería que supieras que tu plan es oficialmente un éxito. ¿Por qué lo dices? ¿Viste algo? Ajá. Hoy frente a mí, finalmente, Casey mandó al diablo a Nate. ¡Qué chido! Cuéntanos cómo sucedió. Bueno, ella lo mandó por un tubo y rechazó un regalo bien padre. ¿Y qué es el regalo? Toma, es para ti. Puedes verlo por ti misma. Espera, ¿te lo robaste? No, Casey y Nate me lo dieron solitos. Bueno, ya. Ábrelo rápido. Me pregunto, ¿de dónde sacó Nate tanto dinero? No importa. Lo importante es que tiene dinero. Bueno, chicas, ya me voy. Me alegro mucho de que te haya gustado mi regalo, mía. ¡Uy! ¡Discúlpame, por favor! Solo sigue caminando. ¡Nate! ¿Qué haces aquí? Bueno, lo que pasa es que quería invitarte a salir. ¿Qué? ¿En serio? Pues sí, y además esto es para ti. ¡Yujú! Está bien. Nomás dime dónde, cuándo y a qué hora. Bueno, te mando un WhatsApp que ya me tengo que ir. ¡Genial! Puedo irme y ustedes tienen su cita ahora mismo. No, no, no. La verdad es que debo de prepararme bien. Bueno, si te preparas entonces. Ahora puedes irte. Bueno, nos vemos, mía. Hasta luego, Eva. Dale, dale, dale. ¡Lo logré! ¿Querrás decir, lo logramos? Ah, sí, las dos lo logramos. Para mi amada Casey. Casey, te espero hoy en mi casa a las 19 horas. Ven, por favor, de verdad, tienes que ver esto. Y ahora, mía. Mía, te veo hoy a las 18.45 horas en la habitación número 13. Quiero mostrarte mi casa en nuestra primera cita. ¿De verdad vives aquí? Pues sí. Honestamente, pensé que Casey y yo teníamos la mejor habitación. Vamos, por favor. No me la recuerdes, ¿ok? Oh, cierto. Lo siento. Yo quería decirte que, sabes, he estado ciego todo este tiempo. ¿Y? Y también quería decirte que tú en verdad me gustas demasiado y me encantaría repetir nuestro beso como aquella, como aquella vez. ¿Qué te pasa? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué está haciendo ella aquí? Casey, mi amor, llegas justo a tiempo. Mira esto. Ahora dirás la verdad sobre nuestro primer beso. Como usted diga, mi Lord. ¿Pero qué está pasando, Nate? Shh. Solo escucha. Te hipnoticé y te obligué a besarme. ¿O sea, cómo? ¿Y por qué fue que hiciste eso? Para que te pelearas con Casey. ¡Qué desgraciado! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi colgante? Aquí está. ¡Dámelo! Oh, no. Eso no debe caer en tus manos. Sí. Y por ese colgante casi pierdo a la chica de mis sueños. ¿Es en serio? Claro que es en serio. Yo te amo más que a nada. Nate. Casey. Ash, pues cómprense un bosque y piérdanse. Por lo menos me quedé con el brazalete. ¡Qué infeliz soy! ¡Nadie me quiere! Aunque me enamore de un vagabundo, él me dirá que ama a otra. Yo no soy un vagabundo, pero te amo. ¿Estás bromeando? No, yo realmente te amo. Puede que no sea tan genial como Nate, pero estoy listo para cualquier cosa por ti. ¿En serio? ¡Claro que es en serio, Mía! ¿Eva va a hacer una fiesta en la habitación secreta? ¿Eva va a hacer una fiesta en la habitación secreta? ¿Greta? Chicos, son los primeros ¿A qué te refieres? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¡Yo! Los reuní a todos para reconciliarnos ¡No vamos a hacer las fases con ustedes! Nosotros somos los que no harán las fases con ustedes ¡Sí! ¡Silencio! Pueden ver que todo salió perfecto Casi está con Nate Mia con Zach Y solo yo Estoy sola Y nadie me quiere Yo justo acabo de cortar con mi novia Hmm... ¡Qué buena onda! Amigos, ¿qué piensan? ¿Eva y yo estaremos juntos? ¡Maldita sea! ¡Esta era mi habitación secreta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Est cadeja! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bernita sea! ¡No! ¡Vaya! ¡Calm condition! ¡Gracias!